Si te vas yo quiero saber si tu te vas mami cuando tu quieras Cuando tu quieras Ya 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 ah 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 Hoy yo te estoy volcando y la puerta esta abierta Ah ah no te preocupes pues nosotros dos No te pa' allá pa' marta No, no, no Tocase al feliz Si es que te divierta No, pero pa' que no vuelva No, 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 no No, no, no Nadie te estuvo entrando y la puerta está abierta No, no te preocupes por nosotros No te pa' allá pa' marta No, no, no Tocase al feliz Si es que te divierta No, pero pa' que no vuelva No, no, no Ey Dime, ¿qué esperas? Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y va por fuera Y ya no siento nada cuando estén fuera Dame, dame banda En mi corazón ya no eres lo que manda Se acabó porque ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el king No hace tiempo que no somos un team Por acá abajo nuestro aniversario y San Valentín La misma que te alude y nunca es el satín Sigue lo que está verde Si tú tienes la culpa es lo que te muerde Quedaste con el pelo antes de mí te acuerdas Y piensa en todo lo que te pierdas Pero te deseo hacerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Ah, tú nunca me quisiste Ah, no sé por qué me hiciste Pero te deseo hacerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Ah, tú nunca me quisiste Ah, no sé por qué me hiciste Ah, tú nunca 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 me hiciste DJ Jerry